No olvidaré, cada vez de mi año estaré contigo para seguir mi compañero. No olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré. 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 No olvidaré, no olvidaré, no olvidaré. No olvidaré, no olvidaré, no olvidaré. No olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré. No olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré. No olvidaré, no olvidaré. No olvidaré, no olvidaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!